G-WELL Había mucho trabajo para todos durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestros viejos bosques del Mississippi estaban llenos de pinos y Leston y sus hombres los talaban para hacer aguarrás para la guerra. ¿Cuánto tiempo, señora? Cuídate. Cuídate. Sí. Volveré pronto. Bien, Nelson. Tú y tus chicos, coged los troncos de ayer y venid a buscarme. Sí, señor Leston. Vosotros conmigo. Bien, ya estamos. Vamos, chicos, nos vamos. Catedral y yo les dábamos de comer y se iban al trabajo. Todos los días lo mismo. Mi sabia amiga Catedral. Fue comadrona de todos mis hijos y me conocía perfectamente. Ha tardado mucho en bajar. ¿Está bien? Estoy bien. Solo un poco cansada. Ha sido un desayuno corto. Adiós, señora Hilburn. Me llamo Jewel Hilburn. Esta es la historia de mi familia. De algo que nos sucedió y que nos cambió para siempre. Supongo que es una historia sobre el amor y el dejar marchar. Ya están otra vez. Barton, deja en paz a tu hermano. Wilman. ¿Qué demonios os pasa? Cada mañana igual. Las servilletas quietas. Siempre os portáis como Caín y Abel. Aquí llega Dani con su mantita. Basta, basta, basta. Buenos días, mi niña. Ya los conoces. Los niños son niños. Tú eras igual cuando eras pequeña. ¿Qué dices? Eso no es verdad. Tengo buena memoria. Tengo buena memoria y tú lo sabes. Eras una niña bastante traviesa. Barton, devuélvele la manda. Ya va, mamá. Raylin, no te volveré a llamar para que vengas a desayunar. Te he dicho que ya venía. ¿Es que una mujer no puede dormir lo suficiente en esta casa? ¿Quién es una mujer? Barton, William, sois terribles. Soy terrible. Sois terribles. Igual que vuestra madre. Ven, mi niña. Señor, escúchanos. Te damos las gracias por todas tus bendiciones y te pedimos que bendigas esta comida que nutrirá nuestros cuerpos. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal el día? ¿Has estudiado mucho? Casi se me olvida, casi se me olvida. Señor, por favor, cuida bien del bebé del vientre de mamá. Amén. Es una broma, ¿no? Dios santo. ¿Qué se supone que le tengo que decir a mis amigas, eh? Eh, ¿sabéis qué? Resulta que mi madre va a tener otro bebé más. Eso mismo. Y vigila ese tono, jovencita. Pásame las chuletas. Sí, señor. ¿Un bebé? Pero si aquí ya hay muchos bebés. El único bebé que haya está sentado en tu silla. ¡Uy! ¿Por qué no te vayas? Marcos Wilman. Eh, Annie. No te preocupes, tú eres mi niñita. Y mamá siempre estará ahí para cuidarte. ¿Ya lo sabes? No te preocupes, tú eres mi niñita. Es él que profetizó y habló en lenguas desconocidas. ¿Qué? El señor lo ha puesto en mi mente para que pueda hablar con usted, señora Gawel. No puedo ocultarle las dificultades que están por caer sobre usted. Ni usted, ni nadie más estará preparado para soportarlo. ¿Qué quieres decir? Ese niño que lleva dentro. Ese niño le traerá dificultades. Ese niño será su prueba en este mundo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El señor me lo pide. Me pide que se lo diga, señora Gawel. Le sonríe. Me estás asustando, catedral. Me estás asustando, catedral. ¿Qué quieres decir? Barton. Barton. ¿Qué pasa, mamá? El bebé ya viene. Ya viene. Ve a casa de catedral. Dile que venga y ve al bosque por tu padre. ¡Catedral! ¡Catedral! ¡Ven rápido! El bebé ya viene. ¿Quién está aquí? Voy a buscar a papá. Tengo que coger mis cosas. ¡Oh, señor, ten piedad! Señor, ten piedad. No esperábamos esto todavía. Por favor, tenemos que llevarlo a un médico. Respire. Respire, señora Gawel. Respire. Respire y rece. Este niño no nacerá como el resto. Mierda de nalgas. Barton. ¡Leston! Tenemos que llevarlo a un médico. El bebé viene de nalgas. No dejes a mis hijos sin una madre. Vamos, respire. Respire. Vámonete, cariño. Si lo que quieres es una muerte, llévate al niño. ¡Doctor Budry! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor Budry! ¡Doctor! ¡El niño viene de nalgas! ¡Viene de nalgas! ¡Enfermeras! Está bien. Está bien. Nosotros nos ocupamos. Vamos, vamos. Nos la llevamos al otro. Bien, señora Gawel. Relájese. No empuje. ¡Catedral! ¡No empuje! Ya está. ¡Catedral! Tranquila, siga así. Le he dicho que no empuje. ¡No empuje! Respira lentamente. Así, así. Muy bien. Muy bien. Ya viene el bebé. ¡Catedral! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡Catedral! ¡Catedral! Es perfecta. Tan perfecta como todos los demás. Las dos habéis dormido todo el día. Has podido descansar mucho. ¿Cómo están los niños? Están bien. ¿Y te envían esto? Son preciosas. Yo también te he hecho algo. Alastón. De cornejo. Lo encontré en el suelo y pensé que podría hacer algo con él. Siempre me tallas algo especial. Tendremos que ponerle un nombre. Tiene toda la vida por delante y ya ha pasado un día. ¿No es así? Es cierto. ¿Qué te parece Brenda Kay? ¿Como tu hermana mayor? Sí. Murió de Andaluz. Brenda Kay. Me gusta. Brenda Kay. Me gusta. A ti, ¿no? Hola, Brenda Kay. ¡Eh! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Despertaréis a Brenda Kay! Vamos, mamá. Nadie despierta a Brenda Kay. Es verdad. Nunca se mueve. Brenda Kay está siempre durmiendo. Eso es que está creciendo. Creo que debería darle mi mantita para ayudarla a que se despierte. ¿Por qué, Annie? Annie, ¿qué estás haciendo? Es un regalo. Así cuando se despierte podrá jugar con ella. Oh, eres una niñita encantadora. Bueno, es mi hermanita pequeña. Gracias. Mamá, la sobrina de Marian también tiene cinco meses y se arrastra como una tortuga. A esta le gusta dormir. No nos ha dado una mala noche desde que nació. Es una maravilla. Supongo. Cada bebé es distinto. Todos son distintos. Algo va mal, Leston. Hasta Annie lo ha notado. Solo se despierta para mamar. Ni siquiera gatea. No se está desarrollando como los demás. La llevaremos al médico. Bueno. Bueno... No lo sé. Me gustaría que un amigo mío le echara un vistazo. El doctor Floyd Basquett es el mejor médico infantil del sur. Usted la ha mirado. ¿Qué le ocurre? No es que intente evitar su pregunta, pero es que no lo sé. Vamos, diga algo. Doctor. No, no lo haré. Miren, yo soy un simple médico de provincias y lo que esta pequeña necesita es alguien mejor preparado para saber lo que le pasa. Pero se va a poner bien, ¿verdad? Seguro que sí. El doctor Basquett fue profesor mío. Está en Nueva Orleans, pero estoy seguro de que vendrá a ver a Brenda Kay si yo se lo pido. Gracias. Sería fantástico. Gracias, doctor. Gracias. 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 No, no, no. Bueno, el doctor Boudry me ha dicho que ha hecho un vistazo a esa niña. Sí, señor. ¿Señora? Hola. Hola. Está bien, ya puede cogerla. Ya está. Aquí está mi niña. Lo que les tengo que decir no es fácil de oír, pero necesario. Las manos. Las manos dicen mucho, y las de Brenda Kay también. Dicen que no siempre podemos confiar en la naturaleza, que a veces las cosas van mal. Brenda Kay es una niña mongólica. ¿Qué quieres decir? Que es retrasada mental y físicamente. No se desarrollará mucho más de lo que lo ha hecho ya. Manos planas y grandes. Dedos de los pies pequeños y muy curvados. Ojos que miran hacia arriba. Un caso grave. Y le tengo que confesar que decir esto me resulta muy duro. Pero es difícil que viva más de dos años. Fue un parto complicado. Venía de nalgas. Por eso tiene la cara así. Por eso no está bien. Es verdad. No, señora Gilburn. Sí. Sabemos que esta enfermedad aparece en el momento de la concepción. Debo decirles que lo mejor que podrían hacer es entregarla a alguna institución. Será una gran carga para ustedes si tienen otros cuatro hijos que cuidar. ¿Institución? En una institución sabrán cómo cuidarla y tratarla. No puede ser. Se equivoca. Adiós, doctor. Se pondrá bien. Se pondrá bien. Se pondrá bien. No. No. El doctor Budry me localizará si me necesitan. Le he preparado sopa caliente, señora Jewel. Vamos, tiene que comer algo para estar fuerte. Pídale al señor que ayude a su niña. Seguro que podrá ayudarla. Jewel. El doctor Budry. Usted lo sabía, ¿verdad? Y no tuvo el valor para decírmelo. Si ha venido para quitarme a mi bebé, ya se puede ir. Si quiere quedarse con el bebé, el doctor Basquett y yo queremos que sepa que la ayudaremos en todo lo que podamos. Así como me ayudarán. Jewel, bueno, me gustaría verla todos los meses y el doctor Basquett cada tres. Y también hay unas inyecciones que podemos ponerle, gluconato de calcio para reforzar sus huesos. Uno de los problemas de los mongólicos graves es que... Nunca diga esas palabras delante de mí. No se atreva. Los niños como ella tienen unos huesos muy débiles. Los reforzaremos cada seis semanas. Está bien. Pero las inyecciones son caras. Tendremos que hablar sobre lo que cuestan. No. No hace falta. Haremos lo que se tenga que hacer, doctor. Bien. Gracias, doctor. Leston. Podremos hacerlo. Podremos arreglarlo. Lo haremos si la queremos mucho. Las inyecciones para los huesos le hacían mucho daño a Brenda Kaye, pero yo estaba empeñada en que no muriera antes de los dos años. Como ellos habían dicho, y no murió. Tranquila. No llores. Siguió adelante. No, mi amor. Tranquila, tranquila. No, mi amor. Así que estuvimos años pagando las inyecciones. Cuando la guerra terminó, Leston se quedó sin trabajo e íbamos muy justos de dinero. Raylene dejó el colegio y se puso a trabajar. Y los chicos vendían las verduras que cultivábamos. Yo empecé a coser y a cuidar de Brenda Kaye. Crecía lentamente. No pudo sostener la cabeza hasta que cumplió un año. No empezó a caminar hasta que cumplió los cuatro. Y cada minuto de cada año yo tenía que estar allí para cambiarla, para bañarla, para darle de comer. Para acunarla cuando lloraba. No había descanso. Nunca. Uno y dos. ¿Puedes dar otro pasito por mí, pequeña? Uno, dos. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. No obligue a la niña a hacer algo que no puede, señora Jewel. Andará y correrá. Lo prometo. Es solo cuestión de tiempo. Sus hijos llevan un año jugando al fútbol y no ha ido a verlos nunca. A ninguno de los dos. Pero ya vales, Don. Yo estoy muy cansada. ¿Quieres volver a andar? Para catedral. Mi gesto. Da un pasito, mi vida. Solo un pasito. Uno, venga. Da un pasito por mamá. Sí, por mamá. Venga. ¿Qué es lo que hice mal para tener una niña tan diferente? Adiós, adiós. Quería hacer bien las cosas. Sobre todo quería que se sintiera querida. Y lo hacía. Lo sé. Pero pasaron cinco años hasta que dio su primer paso y dijo su primera palabra. Sí. Mamá. Brenda Kay. Mamá. 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 Lo has dicho. Cuando los niños tienen siete años, la mayoría ya van a segundo curso. Con esa edad, Brenda Kay consiguió bajar las escaleras por primera vez. Muy bien. Eso es, cariño. Muy bien. Perdón. Así. Así, despacio. Sí, muy bien. Vamos, Brenda Kay. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Mi chica, la primera vez. Dios te bendiga. Lo has hecho. Buena chica. Creo que esto se merece una celebración. ¿Qué os parece un picnic el sábado? Haremos pollo. Sí. Pollo frito y ensalada de patatas. Puede que Catedral quiera hacernos sus galletas. Guau, mamá. ¿En serio? El autobús, chicos. No. Vámonos. Catedral, me voy a trabajar. Señora Chihuel, ha llegado su revista. ¡Oh! Bien. ¿Me dejas una hebilla para el pelo? Oh, sí, claro. Con una levadura. Gracias. He guardado la última revista para ti. Gracias. No debería recibirlas. Es un capricho. Bueno, yo no tengo nada malo que decir de esas revistas. Me enseño a leer con ellas. Y ahora yo le estoy enseñando a Sepulchur. ¿Lo sabía? Oh, señora Chihuel, estoy tan orgullosa de él. Es un alumno muy bueno. Cuando pienso en lo poco que te pago. Venga, váyase. Cuanto más trabaje, más cosas podrá permitirse. Bueno, si Leston y Nelson pueden recoger leña, yo puedo servir mesas. Váyase. Brenda Kay y yo haremos su plato favorito para comer. Hasta luego. Que Dios la bendiga. Leston. Aquí dice que hay un colegio especial para niños como Brenda Kay que eleva su inteligencia. Dice que es como un milagro. No hay milagros fuera de la Biblia, señora Chihuel. Y viene una dirección a la que escribir. Imagina si pudiera ir a un sitio como ese. Lo más parecido a un milagro fue cuando el año pasado pudimos dejar de ponerle las inyecciones. Casi nos arruinamos para pagarlas. Leston. No tengo ningún reproche. Ninguno. Ese picnic que vamos a hacer el sábado, podríamos alquilar una barca al viejo Jason en el lago. ¿Con qué dinero? He podido ahorrar unos dólares. Unos pocos. A los chicos les encantará. Podríamos salir a dar una vuelta. Tú y yo. Como en los viejos tiempos. Como antes de casarnos. Voy a por leña para el fuego. Arco iris. Vale. Arco iris. Bien, vamos. Aleluya, arco iris. Aleluya, arco iris. Muy bien. Aleluya, mamá. Aleluya, mamá. Aleluya, papá. Aleluya, papá. Aleluya, reilín. Aleluya, reilín. Muy bien. Aleluya, Bartón. Aleluya, sí. Sí. Aleluya, Brenda Kay. Aleluya, reilín. Ha estado bien. Qué tranquilo. Aleluya, cariño. Nos toca, cariño. Nos toca. Sí, pero ¿y Brenda Kay? Mamá, estará bien con nosotros. Somos cuatro. ¿Quieres jugar con reilín? Vamos. Jugaréis, aleluya. Aleluya. Te quiero, mi amor. Vale, poti. Adiós, mamá. ¿Quieres un día? Dí adiós. Adiós, mamá. Adiós. No te preocupes. Adiós. Adiós. Muy bien. No pasará nada. Vamos a ver. Aleluya. Señor Hilborn, ¿cómo está? Bueno, muy bien, señora Giguel. Mucho mejor aquí con usted. Lo recuerdo cuando fue la última vez que estuvimos solos. Parece como si fuera imposible. Bueno, aquí estamos, en la paz del lago. Bajo los pacíficos sauces. Sí, señora. Sí, señor. Giguel, te echo mucho de menos. Hola, Leston. Lo recuerdo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Lestón. ¿Podríamos hacer algo por nuestra familia? ¿Cómo? He pensado que a lo mejor podríamos irnos de aquí, de Mississippi. ¿Mudarnos a Nueva Orleans? Tener que ir cada pocas semanas para ver a su médico no quiere decir que nos tengamos que mudar allí. No, a Nueva Orleans no. No, a algún lugar donde haya una oportunidad para las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, cuidados. Un colegio especial para Brenda Kay y trabajo, más trabajo. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Nadie. Un artículo de la revista. El colegio de California. No seas tonta, G-Well. ¿California? ¿Tú también? ¿Pero qué pasa con esta familia? Los Ángeles. Pete Jackson viene conmigo. Hemos comprado una vieja camioneta y la hemos arreglado. ¿Tu madre te ha animado a hacerlo? No. Puede que haya mencionado la facultad, pero... Es idea mía. Ahí fuera hay trabajo. Puedo conseguirlo, lo sé. Enviaré dinero. ¿Y si te digo que no? Tengo 18 años, papá. Puedo ir al ejército. Puedo beber. No he sido yo. No sabía que pensaba marcharse. Antes tenía diez hombres a mi cargo. Siempre había pensado que mi chico continuaría el negocio. Todo ha cambiado. Son malos tiempos para todos, cariño. Supongo. Pero nada ha salido como pensaba. Nada. Es de Barton. Aquí está la tarjeta. Ábrela, Annie. Venga, ábrela. Ya voy, ya voy. Esta vez les toca a mamá y papá. Todo va bien. Os quiero, Barton. Mamá, mira. Vaya. Para mí. Sí. Es bonito. Mamá. Qué bonito. Son guapas. Este es el regalo que tu hermano Barton le envíe a tu padre desde Los Ángeles, California. Es un mechero precioso. Pondremos gasolina. Y así funcionará. Y así funcionará. Y así funcionará. Mira esto. Qué bonito. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Tu madre está muy orgullosa de las cartas de tu hermano. Tu hermano Barton es un buen chico. Se acuerda de todos y nos hace saber que piensa en nosotros constantemente. Cuidado, no la rompas, Brenda Key. No puedo creer que estos niños hayan crecido tanto. Parece que fue ayer cuando la casa estaba llena de bebés correteando. No puedo creerlo. Papi. Dios mío. Dios mío. ¡Ya voy, Brenda Kay! ¡Ya voy! ¡Brenda Kay! ¡Brenda Kay! Mi niña. Mi niña. ¿Estás bien? Te duele. Lo siento. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? Tenemos que vigilarla constantemente. ¡Catedral! ¿Estás bien? Sí, señora Chewell. Lo siento, pequeña. A ti, mamá. Las cicatrices de Brenda Kay se están curando bien, ¿verdad? Sí, el doctor Woodry dice que todo irá bien. Mire este vestido de Annie. No creo que pueda seguir llevándolo mucho tiempo. Creo que pronto lo llevará a Brenda Kay. ¿Dónde habrá ido ahora? ¡Brenda Kay! ¡Brenda Kay! ¡Brenda Kay! Wilman, Brenda Kay ya ha desaparecido. Ve a buscarla por atrás. Mamá, he quedado con Charlie. ¡Ve a buscarla! ¡Brenda Kay! 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 ¡Wilman! ¡Wilman! ¿Qué demonios os ha pasado? Eres una chica mala, Brenda Kay. Sabes que no puedes desaparecer de ese modo. ¿Qué pasa contigo? Mírate, estás mojada. No lo sabes, ¿verdad? Mamá estaba muy preocupada por ti. ¡Ekeo! Yo también a ti. Vamos, entra y quítate esa ropa mojada. Ve con catedral. Eres un buen chico, Wilman. Mamá, simplemente iba andando. Si no hubiera ido, habría acabado en el pantano. ¡Qué miedo! ¿Qué será de ella? Cariño, no te preocupes. Si la queremos, si la queremos lo suficiente, estará bien. Estás mojado, entra a cambiarte y vete con tu amigo. Pasadlo bien. ¡Catedral! Oye, ¿sabes qué? He dejado mi trabajo. Ya no voy a necesitar que sigas cuidando de Brenda Kale. No puede dejar el trabajo, señora G. Necesita el dinero. Bueno, he recibido una carta. Hay una plaza para Brenda Kale en el Colegio Especial de California. Para niños excepcionales. ¿Excepcionales? ¿Has oído? No es magnífico. ¿Se llevará a su niña a California? Sí, supongo. ¿Lo sabe el señor Leston? Aún no. El señor hace lo que puede por sonreírle, señora Chewell, pero usted no va a permitírselo, ¿verdad? ¿Es esto sonreír? ¡Claro! El señor le sonríe a su niña. Supongo que tú y yo tenemos ideas distintas sobre Dios, Catedral. Creo que debería volver a coger la Biblia y leer a Job. Dios le da a cada uno su carga. Usted lleva la suya como él su cruz. ¿Es su voluntad? Solo eso. ¿Crees que Dios estaba sonriéndole a Brenda Kale cuando se quemó? Fue su bondad la que hizo que no ardiera toda la casa. Mientras tú mirabas. No puede cambiar a esa niña, señora Chewell. Haga lo que haga, vaya donde vaya, no la cambiará. Dios la hizo así y usted tendrá que amarla tal y como es. No sabes nada. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? El reloj. Mi madre y mi padrastro nos regalaron ese reloj por nuestra boda. Ahora están muertos. Al menos dime lo que te han dado por él. No quiero que pienses que... ¿Cuánto? 12 dólares. El reloj, dos jarrones, la mezadora, todo el maíz. Todas las cosas viejas de los chicos. ¿Me olvido de algo? Sí, mi gargantilla de oro. Ven fuera conmigo. ¿Acaso crees que no me doy cuenta de lo que sucede? ¿Todo lo que estás vendiendo por tu estúpido sueño de ir a California? ¿Cuánto tienes? Unos 73 dólares. Más de lo que creía. Había calculado 65. ¿Me estás escondiendo algo? He vendido el sombrero que me dio Barton por 6 dólares. Sin decírmelo. ¿Quieres borrarme de tu vida? No. ¿Y entonces? No me habrías escuchado. No te habría escuchado. ¿Has hablado conmigo o solo contigo misma? Leston, lo siento. ¿Quieres venderlo todo? Todo lo que tenemos. Pues hay dos cosas que no vas a poder vender aunque te empeñes. Una es este mechero que me regaló mi chico. Y la otra es este lugar. Este lugar que construí yo. Yo mismo. Es lo que quieres hacer, ¿verdad? ¿Quieres vender todo esto? ¿Esta casa? ¿Esta tierra? Sí. Quiero que le demos a Brenda Kay la oportunidad de tener una vida decente. Como debe ser. Es nuestro deber. Tenemos que darle lo mejor. Está bien. Está bien. No eres la única que he estado pensando. Voy a hacerte una oferta. Nos vamos. Pondré todo esto en venta y nos iremos. Puede que Barton tenga razón y encuentre un trabajo en California. Leston. Pero... volveremos algún día. Esa es mi oferta. Recuérdalo. Esto, Jiguel, esto no lo venderás. Siempre será mío. Leston. Leston. Gracias. Gracias. Te quiero. Yo también te quiero. Antes de que os vayáis, quiero deciros que hemos decidido que nos mudamos a California. California. Así es. Papá, eso es maravilloso. Lo antes posible. Pero, ¿va en serio? Así es. ¿Y cómo llegaremos hasta allí? Vendemos la casa. California. Nos vamos a California. California. Eso es. California. Una gran noticia, mamá. Sé lo mucho que deseas ir. ¿No estás emocionada? Es que aquí tengo amigos. Nunca pensé que nos iríamos. Así es. Nos marchamos a California. Pero allí harás amigos. Sí, a California. Sí. Verás cómo te gusta. Es muy bonita. Oh, alégrate. No, no. Estoy bien. ¿Piden 7.000? Eso es. Bueno, le doy 6.700. Por la casa y las tierras, ya. Hecho. Muy bien. ¿Quién es ese? Oh, Dios mío. ¿Es papá? ¡Leston! No me lo puedo creer. Pues tendrás que creértelo. No podemos cruzar el país en ese jodido cacharro que tenemos. ¡Leston, esa lengua! Disculpe, señora. Esto es un cosmopolitan de cuatro puertas de 1951. 1.600 dólares a su servicio. Entra. Eso es mucho dinero. ¿Vas a ponerme pegas, señora Jiguel? ¿Quieres llegar a California de una pieza o no? ¡Sí! ¡Eh! Hola. 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 Papá, ¿de quién es ese coche? Pues nuestro. No puede ser. Claro que sí. Es precioso. Mamá, papá, ya conocéis a Gower. Gower Cross. ¿Cómo estás, señora Gilbur? Bien. Espero que te quedes a cenar, pero solo tenemos sándwiches. Nos estamos preparando para marcharnos a California y... Vaya, ya llevas el vestido de California. Sí. ¿Te has casado? Sí. Pero, Raylin... No tenía ni idea. Nunca habías dicho nada de... Mamá, siempre estás ocupada con Brenda Kay. Siempre estás muy liada. Felicidades. Gracias. ¿Gower? Pero tú y Barton lleváis vuestras propias vidas. No fue difícil, mamá. Tuve suerte, señora Gilburn. La verdad es que me quedé sorprendido cuando dijo que sí. Cuidaré de su hija, se lo aseguro. No me asegures nada. Cuídala bien y basta. Sí, señor. Felicidades. Cariño. Gracias, papá. Annie. Brenda Kay. Este es vuestro cuñado, Gower. ¿Los saludáis? Hola, Annie. Hola, Brenda Kay. ¡Gagüe ta gordo! Tranquilo, es broma. ¿Qué hacemos todos aquí de pie? Vamos dentro. ¿Le decimos adiós a la casa? A la casa. Tal vez... Deberíamos decirle adiós a Catedral. ¿Era tu mamá? Sí, vamos. ¡Ya vamos! Pedro, Abraham. «Papé». ¡Ya vamos! «¡Gör... ¡Gör... Buenos días, Nelson. Señora G. Will. Catedral. Catedral. Nos vamos. No quería marcharme sin despedirme de ti. Bueno, adiós. Adiós. Hasta luego. Así que nos fuimos a California. Miles de kilómetros, día tras día, atravesando praderas y desiertos, buscando una esperanza para Brenda Kale. Mira eso. ¿Verdad que es bonito? Pásame el hielo, cariño. Hielo, 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 hielo. Hiru número, hidinca. Híkverá. 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 ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es! ¡Mi familia! ¡William! ¡Me alegro de verte! ¡Qué alegría! ¿Cómo que Bart? Ah, sí, ya. Aquí les gusta cortar los nombres. Antes de que te des cuenta, serás Bill. Eso sí que no. Mamá. Te hemos echado de menos. Hijo. Bart con Raylene se ha casado tres días antes de que nos marcháramos. No. Con Gower Cross deberías haberle visto. ¿Gower Cross? ¿Gower Cross, papá? Pero si es una comadreja que persigue a todas las mujeres. Pérez, y ahora está casado con tu hermana. Bueno, da igual. Lo que importa es que a Bissi... ¿Dónde está Brenda Key? Está durmiendo en el coche. ¡Oh, Dios mío! Mira cuánto ha crecido. ¡Dios mío! ¡Mírala! ¡Brenda Key! ¡Ven aquí! Dame muchos besos. ¡Cuánto te he echado de menos! Mamá. Ah, mi pequeño está hecho un nombre. Bienvenidos a Los Ángeles. ¿Institución para niños? Hola, soy Jewel Hilburn. Me gustaría pedir una cita. Me ofrecieron una plaza para mi hija Brenda Key en su colegio. ¿Ah, sí? ¿Hace mucho de eso? Hará unos seis meses. Bueno, puede que nueve. Nos hemos mudado desde Mississippi. Tengo una carta. Seguro que si viene con la niña, el señor White la visitará. ¿El jueves 28 a las 10? Sí, sí. Gracias. Hasta entonces. Bien, adiós. Sí, es cierto que tienen suficiente para la entrada de la casa, pero lamento comunicarles que eso no es suficiente para el banco. ¿Ni siquiera con el coche como garantía? Cuando consiga un trabajo estable, señor Hilburn, puede que un año o dos después... ¿Tenemos que pasarnos toda la vida en un motel o hasta que lleve años con un trabajo estable? Bueno, existe otro modo. Alguien puede firmar conjuntamente la hipoteca. ¿Alguien que ya tenga un trabajo estable conoce a alguien así? Sí, señor. Bien. Bien. Guarde todos los papeles, porque volveremos. Vamos. Adiós. ¿Quién? Leston, ¿a quién conoces? Barton Hilburn, el famoso bar del taller. Nuestro hijo tendrá que firmar para que podamos tener una casa en esta ciudad. Nuestro hijo. ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias. Gracias. Hola, Frank. Frank, 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 Frank. ¿Verdad que le sienta bien el jersey a Annie? Es precioso. Nos vamos, Frank. Mañana me compraré una camisa nueva. Cuidado con los dedos. Cuidado. Bien, Brenda Cage, hoy es tu gran día. Una vez mamá haya dejado a Annie en el colegio. Ojalá no tuviera que ir. Vamos, cariño, todo irá bien. Lo odio, mamá. Todos se ríen de cómo hablo, de mi ropa. Quiero volver a casa. Tienes que ser fuerte. ¿Podría ser peor? ¿Podrías llamarte Frank? A mí me gusta cómo hablas. Lo haces como yo. Adiós. Adiós. Ayuda a mamá a hacer marcha atrás. Dime si voy bien. Es aquí, Brenda Cage. Y el colegio, cariño. Vamos. Hola. Es un mundo nuevo y nos está esperando. Sonríeme. Te quiero. Te quiero. Buena, chica. Venga, vamos. Vamos. Disculpe, venimos a ver a Nathan White. Tenemos una cita. ¿Señora Gilbord? Bienvenida. Buenos días. Soy May, la ayudante del señor White. Y tú debes ser Brenda Cage. ¡A te da, nana! Oh, no. No es catedral. Piensa que es usted catedral, nuestra asistenta de Mississippi. Pero también es mi amiga. Bueno, pase. La está esperando. ¿Vienes conmigo? En pocas palabras, hacemos unas pruebas a los niños para saber hasta qué nivel pueden llegar y luego les enseñamos. ¿Pueden enseñar a Brenda Cage? Claro. Está preparada. Debería empezar cuanto antes. ¿Cuánto nos va a costar? ¡Ama! Bueno, pagarán lo que puedan pagar. ¿Eso es todo? No vamos a poder pagar mucho. La educación pública no hace nada por estos niños. Así que lo hago yo con mis socios. A mi hermano pequeño lo internaron cuando tenía solo un mes. Eso es lo que querían que hiciéramos con ellos. Era un buen sitio. Pero nadie sabía cómo mantener viva la llama que había en él. Vivió allí hasta que murió a los 21 años. No he podido olvidarlo. Y aquí estoy. Gracias, señor White. Muchas gracias. Brenda Cage, ¿quieres ver la clase de la señora Hamby? ¿El colegio? Como Annie y Wilma. ¡Ah, Wilma y Annie! Sí, ya verás. Y cuando llegaron a la esquina de Bacon Street, había coche de policía con cuatro policías de la comisaría que había enviado Clancy. Mirad, clase. Tenemos visita. Hola, soy la señora Hilburn y esta es Brenda Kay Hilburn. Bienvenida, Brenda Kay. Brenda. Kay. Oh, Kay. Oh, Kay. Dios mío. Mamá. Quiero ver a mis nietos. Claro. Venga, bajad del coche. Bajad. Muy bien. Matthew, ahora quiero que vayas a la abuela Hilburn y le des un gran abrazo. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Matthew, soy tu abuela y quiero que sepas que te quiero mucho. Ve a conocer a tu abuela. Elaine, por favor, no le hagas esto. Oye, mamá, ¿de acuerdo? No. Llevas un vestido precioso. Elaine, no montes ningún numerito, ¿de acuerdo? Raylin, ¿estás bien? Sí, estoy bien, mamá. Elaine, venga. Sal ahora mismo de este coche, jovencita. Te había dicho que nada de numeritos. No puedo creer lo que estás haciendo. Este no es el modo de conocer a tu abuela. No pasa nada. ¿Me das un abrazo? Oh, qué guapa. Habríamos llegado antes si no hubiera sido por el tráfico. Y tuvimos que parar para ponernos la ropa de los domingos. No empieces otra vez con eso, Matthew, por favor. Podemos hacer lo que queramos. Papá nos lo ha dicho. No, ni hablar. Están divorciados. ¿Qué? Oh, mamá. Hace dos años. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué no podía decirte lo, papá? Lo siento, lo siento. Escucha, todo irá bien porque ahora estás en casa. No te preocupes. ¿Vale? Vamos, ven a saludar a todos. ¡Annie! ¡Ay, Dios mío, Anna! ¿Cómo estás? Es vuestro tío, William. ¿Cómo te llamas? Se llama Matthew y yo, Ellen. Una chica preparada. ¿Ya conocéis a Annie? Para conocer a tus sobrinos. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Elly, mamá! Lo sé, ha venido a vernos. ¿Verdad que está guapa? Esta es vuestra tía, Brenda Kay. Este es Matthew y Elaine. ¿Quieres saludarles, Brenda Kay? ¡Hola! ¡Baño, mamá! ¡Baño! ¡Oh! Sí, es la hora del baño. Luego os daremos las buenas noches. Vamos. ¡Raylin, mamá! ¡Raylin, Raylin! Lo sé, lo sé. Raylin estará aquí por la mañana. Todos estarán aquí. Luego volveremos a saludar y abrazar a todos. Ahora hay que bañarse. Hasta luego. ¿Recuerdas aquellos sándwiches que solía hacer mamá en el coche? Los de atún. Bueno, yo ya no como sándwiches de atún. ¿Puedes cogerlo? ¿Te dejó? Te dejó. Te dije que Cower Cross no era un buen tipo. ¡Te lo dije! ¿Qué estás haciendo? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? Las buenas noticias van muy deprisa en esta familia. Vamos, lo siento, Raylin. No pretendía decir eso. Sí, claro que pretendías decirlo. Mi vida es tan perfecta como la vuestra. Por favor, por favor, no pretendía decir eso. No pretendía decir eso. Raylin, basta. Ya está bien, por favor. Barton, es que no tienes nada en la cabeza. Ven, ven. Dios mío, Raylin. Salme, tranquila. Dan, yo. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Basta. ¿Y ves lo que ha pasado? ¿Lo ves? Susua. Oye, ¿quién te ha enseñado eso? Denys. Está claro que no, no se puede decir nada. Barton, por el amor de Dios. Denys. Déjame. Mamá, será mejor que salga. Raylin está llorando como una loma. Un momento. Mamá, está haciendo llorar a todos. Llorar es bueno. Saldré cuando haya terminado de bañar a Brenda Kay. Raylin, darte el favor, te da cuenta. Ha sido muy perfecto. Por favor. Ya salen. ¡Eh! 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 ¡Enhorabuena! Adiós, papá. Ven aquí, cariño. ¡Enhorabuena! Estás guapísima. ¡Qué guapa! Adiós, papá. Adiós, papá. Oh, cariño. Gracias. Gracias, mamá. Os deseamos lo mejor. Cuídate. Lo haré. ¡Buen viaje! Conducid con cuidado. Tranquila. Adiós. Adiós. Adiós, hermano. ¡Brenda Kay! ¡Adiós! Ahora, en esta casada, Brenda Kay. Ella y Jin se van a vivir a su propia casa. Adiós. Adiós. Vamos a comer tarta. Ale. Espero que a Annie le vaya mejor que a mí. Ojalá nos lo hubieras contado, Raylin. Pasar por eso tú sola. Ya tenéis muchos problemas. No os podía dar los míos. Raylin, soy tu madre. No podrías haber cambiado nada. Intenté que funcionara durante años, pero... discutíamos desde el principio. Él estaba siempre de viaje, viéndose con antiguas novias, y cuando estaba en casa bebía mucho. Ojalá hubiéramos estado contigo. Al final tuvimos una gran pelea y se marchó. Cariño. Mamá, había pensado que nos podríamos mudar aquí. Sí. Quedaos con nosotros, os haremos sitio. Oh, claro. Mi niña. Podríamos conducir con calma y quedarnos un mes. Ya no es nuestro hogar. Sí lo es. Lo era antes. Para mí siempre será mi hogar. Quiero que compremos una casa allí. ¿Quieres vivir allí? ¿Por qué? Estás de broma, ¿no? Mira, cariño, nos estamos haciendo viejos. Annie ya está casada. No tenemos responsabilidades, excepto Brenda Kay. Ray, quiero volver. Quiero terminar mis días sentado en el porche y pescando en el río. No podemos sacar a Brenda Kay del colegio. Tú eres quien le da las clases. Puedes hacerlo también allí. Además, casi ha terminado el colegio. Ray-Lin va a mudarse aquí. Puede que cambie de idea. Mira, tengo el periódico local con la sección de anuncios. Podríamos vivir en un palacio con lo que podemos sacar de esta casa. He señalado algunas. Mira. Tienes mucha cara haciendo planes para esta familia. ¿Quién te crees que eres? Soy yo la que ha cuidado de Brenda Kay cada día de su vida. Soy yo la que trabaja en un colegio para niños retrasados. No lo voy a dejar. ¿Me estás hablando a mí de tener cara? ¿La que vendió nuestra casa a pedazos? ¿La que vendió el reloj de paré sin el permiso de nadie más que el propio? No. He pasado aquí diez años por ti. Tú me trajiste a este lugar. Y me quedé. Diez años. Ya me he cansado. Ese era el trato. ¿Lo recuerdas? Todavía eres mi mujer. Está bien. Mamá, odio esto. Hace mediodía que he vuelto y ya os marcháis. Es solo por un mes, cariño. Es peligroso ir por ahí con todo lo que está pasando. Las marchas por la libertad, los autobuses, la gente del Ku Klux Klan. No nos pasará nada. Solo somos unos campesinos buscando casa. Toma, Brenda Kay. Adiós, mamá. ¿Papá? Adiós. 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 Raylin y los niños se quedarán en la casa. Creo que le vendrá bien. Lo ha pasado mal. Ocúpate de que todo vaya bien. Lo haré. Portaos bien. Tranquila. Brenda Kay, usa esto. Mamá, Brenda Kay está bien. Ahora estás hablando conmigo. Ya lo sé, cariño. Nos vamos a los bosques de Mississippi, cariño. Pero no os quedéis allí, ¿eh? Portaos bien. Tranquila. Adiós. Mamá, Brenda Kay. Martaos bien. Mamá, Brenda Kay. Parece que esté a punto de venirse abajo. Hace tiempo que no vive nadie. ¿Aún será de aquel viejo? Voy a ver cómo está el granero. Brenda Key, ¿quieres venir conmigo al granero? Vamos. Haz lo que diga tu padre. Sí, arriba. ¡Ups! Aquí tenía la vaca Betsy. Brenda Key, no toques eso. Brenda Key, levántate. Apártate. ¿Estás bien? Cariño, menudo asusto. Qué miedo he pasado. Me alegro de verte, Nelson. Señora G. Will. Señor Hillbond. ¿Cómo estás, Nelson? No me quejo. Envejeciendo, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos viendo viejas casas. ¿Han traído a su preciosa hija, la señorita Brenda Key? Está durmiendo en el coche. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Si han venido a buscar consuelo, váyanse. Catedral. Aquí no encontrarán consuelo. Brenda Key. Brenda Key. ¡Oh! 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 Brenda Kay, ven aquí. Saluda a Nelson. ¿Te acuerdas de Nelson? Hola. ¿Cómo estás? Hay que ver cómo has crecido. Mírate. Estás muy guapa, Brenda Kay. Perdimos a nuestro hijo. Sepulchur, señora Giguel. Él murió. Un año y cinco meses hace ya. Lo mataron en una zanja por enseñar a leer a la gente en un lugar donde no quieren que nadie lea. Usted me enseñó a leer. Y yo le enseñé a él. Lo siento muchísimo, Catedral. Todos estos años pensaba en darle un tortazo con mis propias manos. Sus hijos, señora Giguel, están todos vivos. Incluso esa niña pequeña que les trajo tantos problemas y sufrimientos. está viva, sí. Pero no sé si algún día podré enseñarle a leer. Por favor, perdóname, Catedral. Por favor. Deseame el bien. Por favor. Nuestro Señor siempre nos desea el bien, señora Giguel. Es verdad. ¿Qué iba a ser de mi niña en Mississippi? Por mucho que lo intentara, no podía hacer nada por sí misma. Leston soñaba con pasar unos días pescando y relajándose en nuestra antigua casa. Pero aquello no le hacía ningún bien a la pequeña y a nosotros tampoco. Se ha dormido. He cambiado de idea sobre lo de volver aquí. ¿Y Leston? Pero si nos quedamos en California, hay algo en lo que debemos pensar. ¿Ah, sí? ¿En qué? Tendremos que pensar en el futuro de Brenda Kay. Ella siempre ha dependido de ti. ¿Qué pasaría si muriéramos? Los chicos cuidarán de ella. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tengan que cuidarla cuando tenga 30 o 40 y siga con la mente de una niña de 6 años? ¿Qué quieres entonces? ¿Quieres encerrarla? Hacer lo que dijo el médico es una mongólica. Métanla en una institución. ¿Es eso lo que quieres? Cálmate. Solo quiero que pienses en ello. Habla con el señor White. Brenda Kay es... Es como un pájaro con el ala rota y llevas tanto tiempo cuidando de ella que no has pensado que a lo mejor puede volar. Dígame, Annie, ¿por qué nos llamas aquí? ¿Qué ocurre? ¿Quién es? Es Annie. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Dios mío. Dios mío. Ray Lin. Sí, saldremos de aquí en cuanto podamos. Cuida de ella, ¿vale? Sí, te quiero. Adiós. ¿Qué pasa? Ray Lin ha intentado suicidarse. ¿Qué? Oh, Dios mío. No estés al sol. Ray Lin debía haberse encontrado tan desamparada que se tragó un bote de pastillas. Gracias a Dios la encontraron a tiempo. Poco a poco tuvimos que introducirla de nuevo a la vida. Tuvo mucho coraje. Lo siento mucho, mamá. Oh, no, cariño, estás bien. Gracias a ti y a todos. Bueno, para eso están las familias, ¿no? ¿Vas a ver al doctor Lafferty hoy? Después del trabajo. Y luego esta noche tengo clase después de la universidad. Cariño, no estás haciendo demasiado. Oh, no, mamá, estoy bien. De verdad, estoy bien. ¡Ray Lin! ¡Ven con nosotros! Venga, ven. Vamos. Vale, te quiero. Ray Lin. Ray Lin. Volverá. Escuchamos. Cariño, está demasiado alto. Deja que lo baje. Así, mucho mejor. Coleo, mamá. Oh, no, cariño. Ya te dije que no vamos a ir. Ya eres mayor. Solo vamos de visita. Te cuesta entenderlo, ¿verdad? Mi niña. ¡Eh, mamá, ven! Vamos a jugar con el frisbee. Oh, no. A Brenda Kay no le gusta el frisbee. ¿Y tú qué, mamá? Ven, será divertido. No. Me quedaré aquí con ella. Ah, vamos. Id vosotros, jugad. Bueno, como quieras. Venga, a ver quién lo coge. Empieza igual que una B, pero sigue hacia abajo y es una R. La segunda letra de tu nombre, Brenda Kay. Podrás escribir tu nombre. Bien, ahora inténtalo. Venga, vamos. Empieza con una B, redondo y luego recto. ¡No, mamá, no! Cariño, casi lo tienes. ¡No! Está bien, está bien. Olvídalo. ¡Hola! Hemos traído la cena. Y Gin y Barton están llegando del trabajo. Annie ha hecho una gran lasaña. Y hay ensalada y también helado. Le había prometido a Brenda Kay pollo frito para cenar. No hay problema. Le preparamos pollo frito a ella y metemos esto en el horno. Niño, tú pinta aquí. Ahora vuelvo. ¡Mamá, por favor! ¡Frio! El jersey está en la silla, cariño. ¡Frio! ¡Frio! ¡Mamá, puedes vigilar a Jilly! Se está comiendo las pinturas. En el respaldo de la silla. Coge el jersey. Toma. Bien, ya está. ¡Mamá! ¡Eso puede hacerlo sola! No puedes cuidar de los niños y dos minutos sin estar pendiente de Brenda Kay. Tenía frío. Ven conmigo. Toda nuestra vida ha sido igual. Desde que ella nació no has tenido tiempo para nosotros, ni tiempo para papá. Te has centrado únicamente en hacer cosas para Brenda Kay. Ella siempre es lo primero. Niño, si la queremos lo suficiente, podremos arreglar esto. Sí, ya sí es. No, no es así. Nunca podremos arreglar a Brenda Kay. ¡No se la puede arreglar! No puedo creer que estés hablando así. Eras más dulce cuando eras pequeña. Cuando le diste tu mantita. Mamá, todos queremos a Brenda Kay. La queremos con locura. Pero también queremos a nuestra madre. ¡Te necesitamos! No tanto como Brenda Kay. ¿No? ¿Y qué pasa con Raylin? ¿Y con sus hijos? Brenda Kay nunca se encontrará en ese pozo oscuro en el que estuvo Raylin. Brenda Kay ya es mi niña. Mírala. Y siempre lo será. No, mamá. No es una niña. Brenda Kay es tu hija de 16 años con síndrome de Down y ella necesita vivir la vida por sí misma. ¡No! Ni hablar. Nunca. Mamá. ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Mierda! ¡No! ¡Giwell! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es cierto! ¡Todo lo que he dicho es cierto! ¡Giwell! ¡No pasa nada! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! Escucha, es Brenda Kay. Saben que iré corriendo. ¡Mamá! Siempre lo he hecho. Pero no tengo por qué hacerlo. Porque está a salvo. Está con más gente. No tengo por qué ir. Así es. No tienes por qué ir tú. No. Oh, Leston. ¿Qué os he hecho durante todos estos años? Cariño. Lo siento. Lo siento, lo siento. No has hecho nada que no naciera de amor. Es que es tan duro. Igual, ya sabes lo que es ser madre. Crías a tus hijos lo mejor que puedes. Y cuando han crecido, no tienes más remedio que dejarlos marchar. Es cierto, pero nunca pensé así con respecto a Brenda Kay. Ella es... diferente. He conocido a muchos padres entregados como tú, que han pasado toda su vida cuidando de sus hijos, con síndrome de Down, proporcionándoles cualquier necesidad. Pero siempre llega el día en que los padres son demasiado viejos o están enfermos y luego el niño se queda hecho polvo, indefenso. Brenda Kay tiene que aprender a defenderse. Y tú puedes ayudarla. Dejándola marchar. Piensa que la compartas. Que la prestas a otros. Bonito lugar. Tranquilo. ¿Qué es lo que ves, Brenda Kay? ¿Olé? No, es una casa. Vamos a verla. ¿Qué tal el viaje? Oh, ha sido muy agradable. Pasada a conocer a Nancy. Se alegrará de veros. Nancy. ¿Sí? Los Hilburn han llegado. Bienvenidos, bienvenida, señora Hilburn. Hola. Señor Hilburn. Señora Tindle. Esta es Brenda Kay. Hola, Brenda Kay Hilburn. Es tímida con los desconocidos. Vamos. La comida está casi lista. Larry, ¿por qué no vas a llamar a las otras chicas? ¿Tienes hambre, Brenda Kay? Bien. Debo decirles que muy pronto empiezan a llamar a esta a su casa. Obviamente, eso significa que tienen dos casas. ¿Hay peces en ese estanque? En un principio era una pequeña piscina, pero cuando Larry la terminó, ninguna de las chicas se atrevía a poner un pie dentro. Y una de ellas gritó, ¡Pescar! ¿Qué podíamos hacer? Larry la llenó de peces de colores. ¿Se comen a los peces? Ni hablar. Pero les gusta ponerse de pie con sus cañas un par de veces al día. Incluso tenemos problemas para que coman palitos de pescado. ¡Pescar! ¡Ey! ¿Os han oído? ¡Mal asunto! Todavía no es hora de pescar. ¡Poneos en fila! ¡Vamos, chicas! Gracias por la comida, Nancy. Oh, de nada, Rachel. ¿Olivia? Gracias por la comida. De nada, Olivia. Gracias por la comida, Nancy. De nada, Sammy. Te quiero, Nancy. Yo también te quiero, Sammy. Sammy, ve con Larry un momento, ¿vale? Gracias por la comida. De nada, cariño. Y todos nosotros te damos gracias por la comida, Nancy. Vamos a pescar, chicas. Brenda Kay. Es que no lo entiende. Brenda Kay. Está bien. Gracias por la comida. De nada, Brenda Kay. Estará bien, cariño. Estará bien. Queremos coger esos peces, chicas. Allí estaba la niña que había estado criando toda la vida, mi dificultad, mi prueba. Y la prueba más difícil de todas fue dejarla marchar, darle una vida propia. Saber que era feliz no solo cuando estaba conmigo, sino también cuando no lo estaba. Ella es feliz. Ese es el gran regalo, y el regalo que ella le da al mundo. Ella. Y todos los niños como ella. Brenda Kay. Está muy bien. Muy bien. Hasta luego, cariño. Me llevaré esto, ¿no? Sí. Aquí hay algo que te pertenece. Paz aburrido. Paz aburrido. Nosotros nos vamos. Y tú... te quedas aquí. Volveremos el sábado. Te quiero, pequeña. Pórtate bien. Hasta el sábado. Te quiero, mamá. Pórtate bien. Adiós. Vale. Te quiero. Adiós. Vamos, chicas. ¿Queréis ir a jugar? Brenda Kay Hilburn fue mi dificultad, mi prueba. Y también el modo en que Dios me sonrió. Y también el modo en que Dios me sonrió. Te quiero, mamá. 20, por favor. Te tu&om. しい Say insights. Vamos, chung. Hoy. Y, yo, mira la треть. Vamos, chung. Gracias.